Que los estudiantes y la sociedad en general, en este caso la sociedad de Río Cuarto, conozcan los grandes temas hoy de la relación internacional, que dicho sea de paso, hace parte de la vida diaria. Ya no es un tema, digamos, una cosa exclusiva, de alguno entendido, no. Porque no afecta el tema internacional, como bien se dijo esta mañana acá, es un tema de todos los días. Todo el mundo sabe que, porque le afecta, le afecta lo que le pasa. ¿Y cuáles son algunas de las dimensiones de análisis o algunas de las problemáticas más latentes de las relaciones? Bueno, tenés varias. Tenés un problema de tema de seguridad, con lo que está pasando, digamos, en Corea, por el tema nuclear, que es un tema que la sociedad mundial no ha visto, el arma nuclear desde Hiroshima y Nagasaki en 1945. Es un problema que parece muy lejos, pero hasta que el horror, como no estalló todavía el horror, no hay dimensión de eso. Otro tema que tiene mucho que ver, tiene que ver con el tema de la integración. Es decir, nosotros estamos un problema en nuestro, digamos, en el tema del Mercosur, digamos, con serios problemas que tenemos en este momento. Otro tema es el tema, digamos, nuestro particular, el tema de Malvinas, que hay problemas también muy serios, porque evidentemente los ingleses están y siguen manteniendo su posición totalmente contraria a los intereses argentinos. Acaban de hacer una provocación hace dos días en Montevideo, que salió en todos los medios de prensa. Bueno, la temática internacional es muy, 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 muy vasta. Mencionaba recién en la conferencia que sobre el tema Malvinas, el problema somos nosotros, seguimos siendo nosotros. No, digo nosotros porque generalmente hay una clase, algunos sectores, yo pensaba que incluso algunos diputados que seguramente van a asumir después de diciembre, digamos, que evidentemente no tienen una postura contraria al resto. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que en pleno estamos hablando de Malvinas, que pensamos que hay una unidad nacional y hay nada menos que diputados nacionales que van a tener posturas contrarias, que me parece una cosa, digamos, qué mejor para los ingleses que brindarles oportunidad que de la propia Argentina. Esto es muy, muy, muy preocupante, muy preocupante.